Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al programa 100% laboral de Televisión Española, un espacio de servicio público que todos los días aparece en sus pantallas con un claro objetivo. Sí, que el mundo del trabajo no tenga secretos para nadie y además echar una mano a los que están buscando empleo. Tarea que... También una selección con los mejores cursos gratuitos del momento. En fin, que mejor vemos el sumario que para eso está, titulares del día. Cifras de envidia. ¿Con qué herramientas cuentan para la inserción laboral de los jóvenes? A ver, vamos a ello. En Alemania, por ejemplo, cuentan con dos contratos de inserción. Uno de formación profesional que permite trabajar y estudiar con seguridad social, desempleo y jubilación. Y otro de... De un mínimo seis meses y también da derecho a indemnización, a desempleo y a un sueldo equivalente a su salario mínimo interprofesional, que es 1.300 euros mensuales. De formación para titulados de hasta 32. Y el famoso COCOCO, o lo que es lo mismo, el contrato de colaboración coordinada y continuada pensado para defender los derechos de los jóvenes. Uno de prácticas en el que el Estado, además de bonificar a la empresa, se encarga de pagar al chaval. Resumiendo, que da igual que un país tenga uno o veinte modelos de contratos para jóvenes. Lo importante es que el que tenga, funcione. Y quién sabe, a lo mejor entre nuestras ofertas de hoy, algunos jóvenes encuentran empleo. Estas son las primeras del día. No hay más que mirar su lista de clientes para descubrir qué acertó con sus tejidos ligeros, a pruebas de agua y de rozaduras. Porque no hay un campeón que no se haya enfundado en un mayot heche hondo. En un mayot propio. Desde luego. Y nosotros a lo nuestro, a las ofertas de empleo. Ánimo, que todavía nos quedan unas cuantas. Si no encuentro un puesto de trabajo, me lo fabrico. Desde que comenzó la crisis, miles de desempleados han escapado de las listas del paro montándose su propio negocio. Unos como empresarios, otros como freelance y otros más al frente de un negocio que no es exactamente propio porque forma parte de una cadena. Hablamos de las franquicias, una forma de emprender que implica menos riesgo pero que está sujeta a unas normas. Nuestro Buscavidas de hoy se llama Fernando y quiere intentarlo. Y para eso, para garantizar que le vaya bien, ya lo han visto, se está formando a fondo. Exactamente igual que todos los desempleados que deciden hacer uno de nuestros siguientes cursos. Cerrada nuestra agenda de cursos, entramos ya en la recta final de las ofertas que no del programa. Aquí van otros 84 puestos de trabajo en busca de dueño. Son muchísimos los espectadores que se ponen en contacto con el programa para interesarse por temas relacionados con la seguridad social. Un asunto que abordamos todos los jueves gracias a la colaboración de los asesores del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Hoy con nosotros está Isabel Valero. Isabel, buenos días, bienvenida. ¿Y está cobrando ya prestación? Sí, estoy cobrando, dijéramos, lo que le suele llamar la libosta. El subsidio de mayor de... No perdería nada. Todo lo contrario, sumaría años. Porque bien, o totalizaría todo lo... Vamos a pasar a la consulta que nos hace Vicente Francisco, que nos escribe desde Las Lagunas, en Málaga. Tiene 48 años. Desde noviembre de 2011 está de baja raíz de un accidente laboral sufrido en Perú en 1992. Y en la actualidad, pendiente de pasar tribunal médico. Ha leído que para una incapacidad permanente tiene que tener un periodo mínimo cotizado en seguridad social. Y quiere saber si los 7 años y 4 meses que cotizó en Perú se sumarían a los 6 años y medio que lleva cotizados en España. Pues es similar de alguna manera, enlazamos con la pregunta anterior. Y sí, lo único, el accidente de Perú, claro, fue hace muchos años. La consulta de Francisco José es portero en una finca y tiene una minusvalía del 34%. Ahora mismo se está planteando pasar por un tribunal médico y quiere saber si tendría que estar de baja laboral para poder solicitarlo. Hombre, lo normal es que cuando se deriva una incapacidad permanente siempre poder así evaluarlo. Pues muchísimas gracias Isabel, nos vemos en un próximo programa y bienvenida de nuevo. Gracias. Sí que hay trabajo, pero si entiéndolo mucho, por hoy se nos ha acabado. Así que, a repasar. Por hoy, ¿eh? Bueno, pues hoy les hemos ofrecido más de 240 oportunidades de empleo para un montón de perfiles y repartidas por toda España y por parte del extranjero. De peluquero, de médico, de electricista y de mucho más. Que ya pueden consultar, ¿dónde? Pues en el 900-900-500, que es nuestro teléfono gratuito, o en www.rtv.es barra aquí hay trabajo. Pues porque gracias a sus llamadas sabemos que la mayoría ya tienen candidatos. ¿La que más? Pues la de ayudantes de camarero para trabajar en Barcelona. Mañana más, mucho más. Porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo del bueno. Así que, les esperamos. Que pasen un buen jueves. Adiós. Hasta mañana.